En Spotify y en iTunes, ahí los pueden ver. Y estamos muy contentos porque hablamos con él el otro día por teléfono. Pero hoy lo tenemos aquí. Es un guapo, es talentoso, está grandote. Tiene una voz. Tiene una voz. Es lo maximísimo Manuel Medrano. ¿Cómo estás, Manuel, querido? Ay, la querida, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Cuándo hablamos? Hace como dos semanas, yo creo, ¿no? Sí, ya. Que estabas en Colombia. Estaba en Colombia. ¿Ya un mes? Sí, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Increíble. Qué gusto conocerte. Igual. Me da mucha alegría conocerte. Qué guapa. La gente está... Ay, muchas gracias. Tú, qué guapo. La gente está feliz que estás aquí con nosotros. Qué bonito porque el público de México te quiere mucho, ¿no? Sí, es tremendo. Es tremendo. Realmente, yo podría decir que México es mi segundo hogar. Desde que lancé mi primer disco, este fue el primer país donde vine a cantar afuera de Colombia. Es el primer país donde, digamos, como que tengo más reproducciones en mis plataformas. Entonces, sí, México es como mi segunda casa y realmente como que uno puede sentir el cariño de la gente. Es que México, y justo ayer lo platicábamos, es un gran trampolín, ¿no? Total. Para todo el público de habla hispana. Pero Colombia ahorita está generando muchos cantantes y mucha música. Y eso está maravilloso para ustedes, ¿no? Sí, creo que Colombia está pasando por un gran momento como en muchos aspectos. En el país, en el crecimiento del país, en los deportes, en la música, en muchas cosas. Y es lindo que me lo digas, que como que la gente lo pueda ver, ¿no? Es que justo ayer hablábamos de eso y decíamos, conoces a Ari Boroboy, no sé si conozcas a Ari Boroboy, pero es un empresario productor y además cantante. Y estábamos diciendo que los colombianos se ayudan unos a otros, ¿no? Incluso en la música, donde el ego es, o sea, y hay mucha rivalidad y etcétera, pero que los colombianos se ayudan unos a otros, ¿no? O sea, hay mucha solidaridad entre los cantantes y los cantautores y compositores colombianos. Total, total. Yo me he dado mucho cuenta de eso a raíz de la música. Cuando yo empecé en esto, como que lancé mi primera canción, mi primer disco. Muchos artistas, digamos que yo he admirado toda la vida, empezaron a compartir las canciones. ¿Como quién? ¿Como quién? Santiago Cruz, Árabe Palo, el mismo Juanes en algún momento también compartió alguna de mis canciones. Entonces es tremendo, es tremendo y es muy lindo. Y creo que eso nos ayuda a crecer cada día más también. Eso está increíble. Oye, ¿y vienes ahora a México a hacer promoción? ¿Tienes presentación? Vine a verte. ¡Ay, ve, qué bonito! Y ustedes no le ofrecen nada al muchacho, ni un juguito. No lo debíamos. Sí. Resulta, Adela, que estoy invitado a participar en los premios Elliot. Ok. Mañana, que van a ser el día de mañana. Me voy a estar presentando ahí con algunas de mis canciones. Y también estamos invitados, y quiero invitarlos también a ustedes porque va a estar cantando en el Festival Quimera en Metepec, que es muy cerca de Ciudad de México. Muy cerca, sí. Así que súper invitados todos. Me voy a estar presentando el 19 de octubre a las 8 de la noche. Así que, pues, no sé. Esto es el sábado, ¿no? Sí, es el sábado. El sábado en Metepec, en el Estado de México. Está muy cerca de aquí. Es la edición número 29 de este festival. Entonces, qué lindo poder participar. Vamos prácticamente a cerrar el festival. ¿Quiénes más van a estar, ¿sabes? No sé. No tienes idea. No, pero voy a ver los artistas que van a participar y les voy a dejar en mis redes sociales, a todos, para que vayan y para que se animen. Sí, 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 claro. Tú también estás súper invitada. Te invito. Yo voy a estar en Guadalajara, pero me hubiera encantado. Qué rico Guadalajara. Sí, es bonito. Hace mucho tiempo en hoy. Creo que mi último concierto en Guadalajara ya va a ser hace casi un año, pero estuvo tremendo. Me encanta esa ciudad. Es que es una ciudad increíble, muy cosmopolita, muy bonita. ¿Tú de qué parte eres de Colón? Bueno, yo siempre tenía confusión porque yo nací en Cartagena, pero me crié en Bogotá. Desde muy niño iba en Bogotá, como desde que tengo tres años. Y mi familia, como por parte de papá, son de la costa y por parte de mamá son del valle. Entonces, es como una mezcla rara, pero yo no tengo ninguno de los dos acentos porque viví desde muy pequeño en Bogotá. Ah, ok, ok. ¿Cómo hablan los de Cartagena? No sé, no me sale muy bien, pero lo voy a intentar. A ver, intento. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Es como, ajá, Adela, ¿y qué más? Como que exageran, como cambian la S por la J, exageran un poco, hablan como más relajado. Es un poquito parecido al acento de los cubanos. Ah, ok, ok. Un poquito como caribeño, por decirlo así. Y que es precioso Cartagena. Sí, es hermoso. Es hermoso, es una ciudad hermosísima. ¿Has ido alguna vez? A Cartagena, ¿no? Quiero ir a Cartagena. Cuando te da oportunidad, súper invitada, pero se come riquísimo. La ciudad es muy bonita. Dicen que es divino y que el Año Nuevo es precioso en Cartagena. Sí, sí. Es muy lindo, es muy... Es un lugar paradisiaco, tiene playas muy bonitas, tiene parques naturales muy cerca. Es muy lindo. Pero tú vives en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Sí. Ok, ok. Y ahí has vivido prácticamente toda tu vida. Sí, desde muy niño, desde muy niño. Y me gusta mucho. Yo siento que literalmente soy como de las dos ciudades, ¿sabes? Tanto de Cartagena como de Bogotá y de Bogotá como de Cartagena. Porque en Cartagena crecí, nací, perdón, y me gusta mucho la ciudad, la gastronomía de la ciudad también. Me gusta mucho la música cartagenera, pero también al mismo tiempo Bogotá fue la ciudad que me vio crecer. Claro, claro. También leo mucho. Oye, ahora tú empezaste a cantar desde muy niño, ¿no? Sí, como yo estaba en el colegio. A ver, cuenta. Me regalan la guitarra. Pero creo que no eras muy bueno en el colegio. No, al revés, era buenísimo. Ah, eras buenísimo, pero no te gustaba. Era muy bueno. Sí, no, también me gustaba mucho, pero perdí un año por... A ver, hay una chica que me gustaba que iba a estudiar en la tarde, entonces yo iba a verla, y por ir a verla dejaba de ir a algunas clases. Ah. Bueno, el amor todo lo vale, el amor todo lo vale. No lo hagan en casa. No lo vayan a hacer en casa. Claro, mira, lancé un disco. Mira, cómo no va a valer la pena, claro. Bueno, ese año lo perdí, claramente fue un desastre para mi familia. Es como, ¿cómo vas a perder el año? ¿En qué año ibas o qué? Era octavo. Ok. Como tercero archivarato. Y me castigaron, digamos que repetí el año, yo quería como que me regalara la Navidad, y pues claramente estaba castigado, no me iban a dar nada, pero mi mamá igual me regaló una guitarra, como ella, yo creo que siempre soñó con que yo fuera músico, pero pues yo no tenía idea de música, entonces a mí no me interesaba mucho en ese momento. Ok, ok. Igual ella me regaló la guitarra, entonces había... O sea, tú no pediste la guitarra. No, no, no. ¿Te la regaló tu mamá? No, 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 no. Ok. Entonces había una guitarra en casa y empecé a aprender, mi hermano me llevaba notas, empecé a escuchar música también, porque anteriormente como que no escuchaba mucha música. Yo estaba más como inclinado hacia los deportes, hacia el dibujo, hacia el estudio. Fíjate, qué maravilla, ¿qué hubieras querido estudiar? Hoy día no sé, pero me gustaba mucho el diseño gráfico, la pintura, también la arquitectura. Ok. Creo que había muchas cosas que me gustaban en ese momento. Pero fíjate, arte al fin, ¿eh? Arte al fin. Sí, pero no había una idea muy clara. Posiblemente, yo creo que de niño pensaba como, bueno, voy a estudiar algo a la fija, como una carrera tradicional, que no podía conseguir un empleo y eso. Y la música nunca la vi como algo, como una opción, ¿sí? Pero más tarde, como a los 18 años, yo estaba trabajando en una tienda de instrumentos musicales y a la mitad de ese año empecé a escribir canciones y fue una locura. Creo que sentí cosas que nunca había sentido en la vida. Y ahí... A la hora de escribir. A la hora de escribir. Sí, de expresar lo que sentía. Y fíjate que ese día tomé la decisión de escribir canciones y dedicarme, pues, a la música de lleno. Así que como que dejé a un lado todo lo demás, renuncié a mi trabajo, me puse a como a buscar más la forma de hacer música y literal cantaba como tres veces, tres días a la semana en un bar en Bogotá y llegaba a las dos de la mañana a mi casa a escribir canciones. ¡Guau! Y así durante años. ¿Y tu mamá feliz? Sí, yo ya no vivía en casa, pero digamos que mi mamá siempre me ha apoyado al 300% en todo. Y bueno, tiempo después, mira, se me dio la oportunidad de grabar y lancé un single que fue Afuera del Planeta como mi primera canción oficial con Manuel Medrano y le fue muy bien en Colombia. Al año siguiente ya lancé Bajo el Agua, que fue el segundo single, y Bajo el Agua creo que sonó mucho acá, en México. Luego ese mismo año lanzamos mi primer disco, que fue firmado por Warner Music. Y ese mismo disco estuvo nominado a Latin Grammys en 2016. Entonces todo ha ido así como que, no sé, trabajé. Construí muchos años, durante muchos años, escribir canciones, como enfocarme en algo puntual. Y al final el resultado fue increíble. ¿Le has escrito a alguien más? ¿Alguien más canta tus canciones? A otros artistas, no tanto, pero digamos que después de que lancé mi disco, anteriormente solo me gustaba como escribir a mí, como en mi casa, solo, con mi guitarra. Pero sí, después de que lancé el disco, como que empecé, tuve la oportunidad de escribir con otros artistas y me gustó un montón. Ok. Entonces, sí, he hecho un par de colaboraciones. Hay una canción que escribí con Piso 21 que hace parte de su disco anterior. Y posiblemente para mi próximo disco hayan canciones que he escrito con otros artistas también. Ya, ok, ok. Pero pues es más una actividad en solitario en tu caso, ¿no? Sí, sabes que siempre fui muy fan de los cantautores, de los solistas. Creo que por eso también fue que me inspiré a escribir canciones con mi guitarra y a dedicarme a la música. Entonces, siento que es como lo que más me gusta. Pero por otro lado, esto lo hablábamos al principio, como que esto de las colaboraciones también es muy chévere. Sí, claro. Creo que hay que aprender a hacerlo. Ahora dime algo. ¿Estudiaste música? Porque llega la guitarra a tus manos y luego, ¿qué? Pues digamos que estudié de una manera muy empírica, ¿sabes? Estudiaba en mi casa, estudiaba con papeles que me regalaba mi hermano o cosas que veía por internet. Pero nunca fui a la universidad a estudiar música. Ya, o sea, ni clases particulares de guitarra, canto, nada. O sea, es... Es como empírico, sí. Completamente. Y vienes con eso. ¿En tu familia hay cantantes? No, no que yo sepa. ¿Qué le vamos a ofrecer de tomar? Es un puntecito, pide un té, pero... Ah, un té. ¿Un juguito no quieres? No, muchas gracias. Un juguito, un juguito. Gracias, Adela. Yo me acabo... Una guardientica. Sí, una guardientico de pronto, sí. Pues el aguardientico es el tequilita. Yo me... Yo me... Yo me acabo de bajar del avión. ¿Ahorita vienes del aeropuerto? Sí, sí, más o menos. Bueno, llegué al hotel, almorcé y nos vinimos para acá. Estábamos en Nueva York. Teníamos algunas actividades allá durante la semana. Y ahora vamos a pasar esta semana acá. ¿Qué tal Nueva York? ¿Cómo está el clima ahorita en Nueva York? Está chévere. Sabes que esta semana está muy parecido al clima de Bogotá. Hace como friecito, pero es... ¿Está lloviendo o no? Todo bajo control, no. ¿Qué estuviste haciendo en Nueva York? ¿Qué es eso? Esa es aguardientica. ¿Es en serio? Sí. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Aquí todo es en serio. Aguardientico mexicano. El aguardientico mexicano. ¿Qué sabor mezcal? Bueno, salud. Salud. ¿Es mezcal o es tequila? Mezcal. Mezcal. Mezcal deliciosa. ¿Está bueno? Me gusta mucho. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Mira, se me ha aclarado la voz. Ven, es buenísimo. Es un guapo este muchacho. Salud, para el salud. Salud. Venga, venga. Bueno. Yo nada más oigo tu bueno y me da una... Bueno. Nada más falta la... Dice Mari Pérez, Medrano, soy tu fan. Gracias a mi novio que no deja de cantar una y otra vez. Qué linda. Mándale un saludo a Daniel Calderón. Saludos a Mari, saludos a Daniel. Quédense mucho y síganse dedicando mis canciones. ¿Cómo hacer para olvidarte? Dice. Qué bella. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. ¿Tú tienes novia? No, en este momento no. Pero, pues... Pero estás bien jovencito, ¿no? Sí, sí. ¿Sí tiene? Sí. Si llega, bienvenida. Sea, sí. Tengo ganas de querer a alguien. Es verdad que dan ganas de enamorarse. Sí, sí, sí. Creo que hay momentos en los que uno quiere estar solo y lo necesita. Yo, por lo general, siempre soy como muy dedicado a mi carrera y esto, a los viajes, la música te exige estar como mucho lejos de casa. Y no cualquier persona está dispuesta a como aguantar eso, ¿no? Pero sí hay momentos en los que uno dice... Sí, ya, el corazón, el corazón. Adela, ¿y tú? Yo estoy sola también. ¿En serio? Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿A qué hora sales? ¿Ya contigo? Perfecto, perfecto. Cancelame todo todavía, por favor. Exacto. Oye, ¿qué hacías en Nueva York? En Nueva York, estuve grabando un especial de Navidad para una cadena de televisión con otros artistas también. Tuvimos también un par de entrevistas y ya estuvimos dos, tres días, fue de pasada nada más. Y acá igual, vinimos a verte, vinimos a participar en los Elliot. Y luego tenemos este concierto en Metepec que me hace muy feliz porque vengo con toda mi banda, venimos con todo mi equipo, entonces va a estar tremendo el concierto también. Dice Moidromundo, papucho, Adela, explícale qué quiere decir, papucho es guapo, este, ¿no? Ay, papucho, guapo, buenote, rico. Me acaba de valorizar un montón. Pues sí, ¿cuánto mides? 1,91. ¡Wow! Igual que... ¿El largo? El largo. ¿Cuánto es largo? ¿A poco? ¿Cuánto mide el largo? A ver. A ver. No, tú estás más. Vamos a hacer un equipo de baloncesto. ¡Mira! Me siento demasiado bajita. Vaya, 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 mi güey. Y luego los más altos andan con mujeres bajitas, así pasa. Y mujeres altas andan con hombres más bajitos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, luego pasa eso. A mí me gustan bastante las chicas bajitas, no lo puedo negar. ¿Ya ven? No lo puedo negar. ¿Ya ven lo que les digo? ¿Qué vas, profesor? Profesor, ¿qué nos vas a cantar? Todo. Ay, cántanos. Todo lo que tú quieras. Cántanos. Un guarapo, papi, dicen. ¿No? ¿Es albur? Sí. Nos están albureando, Manuel. No entiendo yo tampoco. Creo que este... Hay gente mala, Adela. ¿Verdad? Hay gente mala. Luego van a decir que me falta barrio y una cosa así. No, no, no. Tú tienes que seguir siendo buena. ¿Verdad que sí? No importa lo que te digan por internet. Exacto. Yo buena. Yo siempre en buena. Por favor. Por favor. Recibes muchas críticas. ¿Tú recibes muchas críticas? Sí, a mí. Sí, a mí. Todo el tiempo. Es increíble. ¿Pero de qué? ¿Qué te pueden decir? O sea, me pinto el pelo, me critican, me pinto las uñas. Me critican, saco una canción, me critican si no la saco. También de todo. Es chistoso. De todo. Y me sorprende mucho. A la gente le gusta quejarse. La gente es muy inconforme. Hoy empecé un libro que pedí por Amazon y me llegó ayer. Un libro buenísimo, buenísimo, que habla de la destrucción de las redes sociales. De cómo pueden destruir a una persona las redes sociales. Sí, es tremendo. La gente no sabe lo que hace. Y está interesante. Digo, me habré leído unas 50, 60 páginas hace rato saliendo de la radio y eso. Y está súper interesante cómo te lo empiezas a plantear, ¿sabes? Porque uno no sabe el daño que puedes ocasionar, ¿no? Es cierto. La gente no sabe lo que hace. Eso es una herramienta muy fuerte. Es una herramienta muy fuerte para bien. Sí. Pero también es una herramienta muy fuerte para mal. Puedes cada vez ocasionar. Entonces, digo, nadie sabe como las batallas que la otra persona está viviendo. Como que luego tú vengas así, que te entra de un modo masivo, tanta información, ¿sabes? Tantos detalles, tantas palabras, tantos insultos. Digo, yo creo que los artistas como que hacemos como un vidrio acá al frente que recibe todas esas cosas. Para que no nos afecten. Digamos que yo, gracias a mi familia, siempre he sido una persona muy fuerte con unos valores. ¿Qué edad tienes? 31. Yo me creé en una casa llena de amor y de valores. Y como que desde el colegio uno empieza con estos temas del bullying. Entonces, tu papá te dice, no, mi hijo, usted no le ponga cuidado a eso. Correcto. Pero hay personas que no tienen esa fortuna de tener una familia que te críe con esas fortalezas y crecen con muchas inseguridades. Y luego tú vas de otro lado. Con una autoestima baja. Y luego tú vas del otro lado a insultarlo por cualquier cosa. Porque también es que es por cualquier cosa, ¿no? Y no se vale. Entonces, yo como que no estoy muy de acuerdo con eso. Y siempre trato de decirle a la gente como que, pues, está mejor llevarnos bien, ¿no? Y si tienes algo malo que decir, pues, mejor no lo digas. Porque no hace falta. Pero además, lo malo hay hasta maneras de decirlas, ¿sabes? Sí, también, también. Porque el insulto y la ofensa, digo, lo que pasa es que en el anonimato es muy fácil, ¿no? Este bajo el anonimato es muy fácil, pero, pues, sí, no, no es necesario. Ahora, eh... Está buenísimo. ¿Sí? Si quieres, échale la guardiantica aquí. No, ya me lo acabé. Claro. Ya me lo acabé. Pero, a ver, dime algo. ¿Ya no te afecta? No, no, no. Para nada. Como que, por un lado, me da risa. Siento que, de cierto modo, me da un poco de tristeza, pero como... Por los otros, por ellos, claro. Sí, sí, qué clase de problemas puede tener una persona o qué clase de vida para detenerse a insultar a alguien por internet. Bueno, igual tampoco quiero tomarlo a mal ni devolver eso. Siempre he sido como una persona de poner la otra mejilla. Creo que igual a veces, pues, no sé, hay días de días, ¿no? Donde sí, algo te altera o algo te molesta. Pues, no estás de buena, claro. Sí, total, total. Pero, por lo demás, no sé, como que yo trato de siempre dar buena onda por medio de mis redes sociales. Hago música porque es lo que me gusta y porque sí, pero, pues, honestamente no es para que nadie me juzgue. No importa. Pues, sí, además este es guapísimo. Y si te pintas las uñas y el pelo y del color que quieras, ¿a quién le importa? No, es que no has visto cómo me veo también. ¡Ay! ¡Ay! Adela, te voy a cantar una canción. Te voy a cantar la última canción que lancé, que se llama Buena. Es como un R&B pop y espero que te guste. Sí. Ya te estuvimos escuchando. Para todas las bajitas y las altas. Y las altas. ¡Vamos a algo! Estás toda buena, toda sexy. Tus labios me dicen tantas cosas de ti. Escucho todo lo que dices cuando no me dices nada. Cuando estoy contigo no me importa qué hora es en la madrugada. Dime que lo vas a hacer, esta noche lo vas a entender, yeah. Me gustó saber que al fin llegaste, puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte. Porque esta noche es de nosotros dos. Vamos a prenderle fuego a todos. Oh, 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 oh. Quiero que esta noche te vengas conmigo, como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido. Te desnudaste y apagaste la luz, tú eres mi melodía favorita de blues. Dime que lo vas a hacer, esta noche lo vas a entender, yeah. Me gustó saber que al fin llegaste, puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte. Porque esta noche es de nosotros dos. Vamos a prenderle fuego a todos. Quiero que esta noche te vengas conmigo, como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido. Yeah. Qué bien te ves sentada, me gusta ver debajo de tu falda. Tú, neguero, tus piernas largas, quiero que te quedes, porfa, no te vayas, quédate en mi cama. Tienes tanto estilo, bebé, tú sabes que matas, tu figura me atrapa. Como tú me haces sentir, no lo hace nadie más. Dime que lo vas a hacer, esta noche lo vas a entender, yeah. Me gustó saber que al fin llegaste, puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte. Porque esta noche es de nosotros dos, vamos a prenderle fuego a todos. Quiero que esta noche te vengas conmigo, como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido. Porque esta noche es de nosotros dos, vamos a prenderle fuego a todos. Quiero que esta noche te vengas conmigo, como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido. ¡Guau! ¡Qué rolón! ¿Te gustó? Ya nos enamoramos todos. ¡Qué rolón! ¡Qué rolón! Muchas gracias. ¡Guau! ¿Este es tu nuevo sencillo? Es mi nuevo sencillo, lo lanzamos dos meses atrás más o menos, está el video en YouTube, por si lo quieren ver. Digamos que es el primer single de lo que va a ser mi segundo álbum que lo voy a lanzar el próximo año, entonces pues invitadísimos a estar pendientes. Creo que antes de lanzar el disco vamos a lanzar un par de singles más. Ok, ok, que así es como se está haciendo ahora, ¿no? Sí, sí, pues fíjate que... Oye, pero esta está como muy cachonda, muy... ¿Cómo no? ¿No? Sí. Muy sexosa, cachonda. Es como sexy. Sí, muy sexy. Creo que eso era lo que queríamos hacer, ese día nos metimos al estudio a hacer una canción sexy y esto fue lo que salió, los chicos, mis productores de esta canción, Rafael y Mosty, pues literal nos sentamos como a experimentar un día y nos vamos a hacer una canción sexy y eso fue lo que ellos como que trataron de retratar. Pues sí le salió, ¿eh? En la producción. Sí le salió, sí le salió. Y lo que yo traté de retratar en la letra también es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco sencilla, pero creo que eso hace parte de la intimidad, sí, la intimidad es de la pareja y la música es como algo que los acompaña y creo que debe ser así, chivo. Ahora, ¿tú enmarcarías tu música en algún género? No creo. No, ¿verdad? Es que... No. Pues a mí me gusta toda la música y siempre quiero poder tener la oportunidad de experimentar con diferentes géneros, experimentar música con diferentes sonidos, diferentes letras, también diferentes artistas, entonces creo que no hay forma de encasillarla, si es mi primer disco, cada canción tiene un género diferente y yo creo que el segundo va a ser algo parecido, pues digamos como que cada canción va a tener un género diferente, aunque va a ser un trabajo discográfico totalmente distinto al primero. Y ya, oye, y tu paso a la red, porque en la red también tuviste muchísimo éxito, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ¿verdad? Sí. Tú empezaste a subir tu música. Sí, yo hacía covers, pues los que cantaba en bares y de repente las personas empezaron a grabarme, a subir los videos a internet y gracias a eso, algunos como colectivos audiovisuales así de universidades o cosas, me invitaron y siempre grababa como un cover y en ocasiones grababa un cover y una canción mía, entonces hubo un par de canciones mías que se volvieron populares como en Facebook, así como que la gente las compartía en Facebook, se la dedicaba a la novia, pero nadie tenía ni idea quién era yo, yo cantaba en un bar, pero no estaba posicionado como un artista, por decirlo de alguna manera, ni tenía un disco en el mercado, de repente la radio en Colombia empezó a poner mis versiones en vivo como de YouTube. Ok, pero ¿tus canciones o los covers? Mis canciones. Tus canciones. Mis canciones y hubo un cover que se hizo súper famoso porque era una canción de calle 13 que se llama Un beso de desayuno y ellos la compartieron en sus redes sociales, eso fue tremendo porque yo era súper fan de ellos y bueno, ya con el tiempo como que hablé con un amigo y le dije que quería, como que era el único productor que conocía, entonces le dije que me ayudara a producir una canción y el man de una me ayudó, literalmente producimos esa canción en su casa que fue Afuera del Planeta y Afuera del Planeta, como que cuando yo lancé Afuera del Planeta, digamos que yo pasé de tocar en bares a hacer conciertos de Manuel Medrano, yo publicaba en mis redes sociales como voy a hacer un concierto de Manuel Medrano, todas mis canciones, que no estaban en un disco y cobraba, no sé, 50 mil pesos colombianos por una entrada, 20 mil pesos y hice como un circuito de lugares, de conciertos en Bogotá. ¿Qué le cabía? ¿Cuánta gente, por ejemplo? Hacía conciertos, los primeros eran de 20, 40 personas, luego con el tiempo fueron sumando, al final estábamos haciendo conciertos para 600 personas, entonces estaba tremendo y cuando lanzamos el single, literalmente hicimos como un lanzamiento de single con un concierto, fueron a vernos 600 personas, ya habían personas que nos conocían y con el lanzamiento de ese single fue tremendo porque al otro día que lanzamos de la canción estaba sonando en casi todas las emisoras del país en Colombia. Fue una gran sorpresa para mí y pues era como mi primera canción oficial, yo no lo pueda creer, fue muy lindo. Y ya luego pues empezamos ya, no eran solo conciertos en Bogotá, sino que nos empezamos a mover por el país, lancé más canciones y me acuerdo que en 2000, para 2015 hice, tuve mi primera participación en Lunario acá en Ciudad de México. Que es precioso Lunario, ¿no? Sí, sí, es increíble. Es muy interesante ese lugar porque es muy bonito ese lugar. Total, también hicimos Bajo Circuito, que es otro venue tremendo, acá en Ciudad de México y el último que hicimos en Ciudad de México fue el Teatro Metropolitan y estuvo tremendo, es bellísimo ese lugar. ¿Cuánta gente cabe en el Metropolitan? ¿3 mil? Sí, es grande, sí, 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 qué maravilla. Es lindo, bueno y ahora pues la idea es como grabar este segundo disco, terminarlo de hacer, lanzarlo para el 2020 y con este disco pues abrir otra gira a diferentes países. ¿Qué tienen pensado? ¿A qué países? Toda Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, algunos países en Europa. Ya, ahora ya has hecho gira en Estados Unidos. No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Nunca? Hemos hecho como algunos conciertos. Yo he estado en Nueva York, en Puerto Rico, en Miami, ha sido increíble, ha sido tremendo. Pero una gira es como, no sé, creo que exige mucho más trabajo. Mucho más, claro, mucho más trabajo, sí. Pero yo creo que es cuando más feliz eres, ¿no? Arriba del escenario. Sí, me encanta, me encanta. De por sí, como que amo todas las cosas. Digo, en el estudio supongo que también, ¿no? Pero en el escenario es. Creo que le tengo mucho cariño a las diferentes cosas que se involucran. Está la parte de escribir, que es tremenda y es algo que no puedo hacer todos los días. Entonces, cada vez que lo hago, lo disfruto un montón. Me emociona demasiado hacer una canción. Sí, literalmente, es como terminarla, creo. Es como encontrar oro, ¿sabes? No sé, creo que no hay nada que me emocione más en la vida. Es que sí es como encontrar oro. Que terminar una canción. Eureka. Eureka. Sí, claro. La terminé, la primera palabra, hasta la última, con una melodía, con ritmo en la guitarra, no sé, es tremendo. Me causa muchas cosas. Estar en el estudio también, también lo disfruto un montón. Y bueno, la tarima es lo que hicimos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ¿tú te dispones a componer y a escribir una canción o de pronto te llega o, pues, un poco de las dos? Yo creo que más, lo segunda, más espero a que me llegue la inspiración y me siento a escribir. Y muy poco, en realidad, como que diga, voy a escribir una canción ya porque sí, casi no me funciona, digamos. Ok, no te sale así, no te sale. No me sale tan fácil. No, 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 es más como estar inspirado. Ya, ok. Ok. Ayer hablábamos también, porque estuvo Jan Marco, ¿conoces a Jan Marco? Sí. Y estábamos comentando que a la gente le gustan mucho las canciones de desamor, ¿no? Sí, yo diría que a mí te evita. De amor también, ¿no? De amor también y de perreo. El perreo, el perreo. Está de moda. Está muy de moda. ¿A ti te gusta el perreo? ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta toda la música. ¿Sabes? Solo escuchaba, literalmente, música de cantautores, de guitarra, de letras así súper elaboradas. Ok, ok. Pero ahora de grande es como que realmente aprecio mucho todo el trabajo que hay detrás de un artista. Entonces, aprecio mucho cada cosa de su carrera. No es como que solo digo me gusta o no me gusta, sino que realmente necesito disfrutarlo todo y gozármelo todo. Oye, ¿y cantaste con Miguel Bosé, no? ¿Y se dieron sus besos? Esta sabe todo. Esta sabe todo. De verdad, es increíble. No, no, no. Nos dimos besos. Yo le di un besito al final del show porque es uno de mis artistas favoritos. ¿Cómo, Miguel? Es increíble. Es uno de mis artistas favoritos de toda la vida. Me invitó a cantar como mi canción favorita de su repertorio. ¿Sabes? ¿Cuál? Si tú no vuelves. Ok. Si tú no vuelves, se secarán todo mal. Bellísima. Pero no tuvo nada que ver con nada, ¿cómo decirlo? Sexual o algo por el estilo. No, no, bueno. Algo más como mensaje de amor. Esta es porque siempre quiere estar metiendo ahí y amarrando nada. Fue algo más como artístico. Fraternal, ¿no? Sí. Muy fraternal. Muy fraternal. Yo estaba a Ellen, Ellen DeGeneres, que tuvo un invitado y le dijo, y Ellen es declarado, tiene pareja, mujer, está casada hace muchos años, etcétera. Y entonces el cuate le dice, ¿hace cuánto no te besan en la boca? ¿No? Y entonces ella le contesta, se pone toda nerviosa y dice, o sea, con lengua y todo. Y me dicen, no, bueno, un besito. Y dice, no, bueno, besitos en la boca, Leo DiCaprio. Yo dije, pues, ¿cómo no? No, 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 Leo DiCaprio y el otro y el otro, George Clooney. Aquí somos muy espantados, yo creo. La gente, pues, se da cariño, pues. Total, total. Sí, yo creo que las personas que no tenemos complejos, ni prejuicios. Pero no, realmente sí fue algo como un mensaje también para la gente, ¿no? De apertura y de inclusión. Sí, de inclusión, de muchas cosas, total. Pero sí, yo también lo admiro muchísimo y yo también le daría muchos besos a Miguel Bosé, francamente. Que además es un tipazo, Miguel, ¿no? Sí, es un tipazo, muy querido. Yo no lo conocía. ¿Cómo lo conociste o qué? Por la invitación a esos conciertos. Cantábamos juntos en Medellín y en Bogotá. Y gracias a eso lo conocí personalmente, literal, en la tarima. Ah, hasta entonces lo conociste. ¿No lo conociste antes? No. Ok, ¿y después hubo...? Después estuvimos juntos para un, ¿cómo se dice? Como que cuando pasaron las tragedias de Puerto Rico y Miami por los huracanes hace un par de años, hubo un evento para recaudar fondos donde se presentaron muchos artistas. Estuvo Chayanne, estuvo... Ricky Martin, creo. Estuvieron varios. Sí, Ricky Martin también. También, ¿verdad? Y me invitaron a mí. Sí, esa fue la segunda vez que lo vi. Y ya, pues, obviamente, como que digamos que creamos una amistad, por decirlo así. Claro, claro, claro. Y que, o sea, él te eligió a ti para que cantaras con él. O sea, y por eso te invitó. Sí. Ya. Fue increíble. Increíble. Tremendo. ¿Nos cantas más? ¿Qué si nos cantas más, dice? ¿Quieres escuchar? Sí. Este... ¿Qué dice público? El público. ¿Ah, sí? ¡Esa, esa! Venga, eso es un programa explícito, es ustedes. Para acá, pues. Tri, 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 tri. Qué bonito canta este hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que ir a Metepec. Hay que ir. Por favor. Hay que ir. Cancelen. ¿A qué hora es? Dame el favor. No puedo. ¿Qué hora? Pero ustedes sí pueden ir a Metepec. Ah, comprometidos. Comprometidos. Huele a ti mi palma, mi mano está a la punta de los dedos. La espalda y los pies está a la punta de los pelos. Mi sábana, mi almohada y mi perrón. Mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras. Mi espacio y mi tiempo se han congelado hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos. No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor. Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar. Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo, antes y después del sol. Si alguien supiera que daría mi vida entera por estar contigo de nuevo. Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que vota feo, cuando en mi cama se suelta el pelo. Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí. ¡Bravo! 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 Oye, dice... Chavo, chavo. Dice Manny Ramírez. Dice Manny Ramírez. Medrano, si te gustan los hombres, sin pena aquí te espero, dice. Ese acento me mata. Ja, ja, con todo respeto. Saludos a Adela desde Denver, Colorado. Adela, ya deja de babear tanto y pon atención. Nos pillaron, Adelita. Nos pillaron, nos pillaron. Que si cantas, ¿cómo hacer para olvidarte? Sí pedían mucho la de la mujer que vota fuego. Se les advirtió. Se les advirtió. Se les advirtió, se les advirtió. Alfredo Rodríguez. Soy María. Escribo desde la cuenta de mi esposo. Dice, la cuenta de su esposo es Alfredo Rodríguez. Me encanta Manuel Medrano, me encanta esa canción. Con esa lo conocí, desde entonces lo escucho diario. Me fascina. Saludos a los dos. O sea, ¿cuántas repeticiones tienen tus videos, tus rolas? Bueno, Alfredo Rodríguez, que fue la primera, tiene como 180 millones de reproducciones en YouTube. No sé, no sé en Spotify. Bajo el agua ya acumula como 300 millones de visitas. Ahora, la mujer que vota fuego tiene varias versiones en YouTube. Yo me imagino que entre todas también acumula unos 200 millones de visitas. Manuel, pero es que lo dices como si nada, son un chingo de visitas. Creo que no se me dice. Sí, estudiaste mucho, pero creo que no le entiendes bien a los números. Son muchísimos. Me rajé por matemáticas. Son muchos. No, 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 es tremendo. Es brutal. Y lo aprecio un montón. Claro que son cifras enormes, son cifras gigantes. Y se lo agradezco mucho a la gente siempre. Los fans saben que literalmente todo lo que hacemos o lo que hago, pues es para ellos principalmente. No, no, pero qué bonito. Si algún día imaginaste tener en una canción 300 millones de reproducciones, está muy cañón. Tremendo. Ya puedo llenar un estadio. Sí. Vamos a ver cuando pasa. Sí, es que son tres estadios aztecas, hijos. Soñar, soñar, no cuesta nada más. ¿Cuántos caben? 110 mil espectadores. Ah, 110. Vámonos. No, vendía cervezas en todos. Voy a llenar 300 ya. Te he contado por eso. 300, no, son millones de estadios aztecas. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Todas estas reproducciones? Sí. Tres días. Ojalá. No, no, pues imagínate, yo lancé mi primer disco en 2015. Han pasado cuatro años. ¿Cuatro años? Pero ¿cuántos? O sea, 300 millones de reproducciones, está muy cañón. Tremendo, sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa con el segundo disco. Yo estoy muy emocionado. Es como que no puedo creer que esté pasando, ¿sabes? Que vaya a lanzar un segundo disco que lo esté grabando. Aparte me divertí un montón grabándolo. Así, mi primer disco lograron a casa y no saben cómo me gocé grabándolo. Ahora este segundo lo he grabado como en diferentes países. Y lo estás disfrutando mucho, claro. Lo estoy disfrutando también un montón. Como que también hice la tarea de escribir canciones desde el estudio de grabación y eso también ha sido lindo, ¿sabes? Porque me vengo de escribir canciones en mi casa, con mi guitarra, tranquilo, que es lindo y es lo que más amo de mi trabajo. Pero también es lindo experimentar cosas diferentes. Claro. Aparte, este primer disco fue un ejercicio tuyo, ¿no? O sea, en una casa y luego ya hacerlo cada vez de manera más profesional, pues está muy padre. Es tremendo, sí, es bellísimo. Oye, Maluma, ¿lo conoces? ¿Te llevas con él? ¿Qué? Sí, lo conozco. J Balvin. Me cae muy bien, me cae muy bien también. Creo que tengo una tremenda admiración por todos mis colegas colombianos. Los admiro montones y creo que también les agradezco porque muchos de ellos nos han abierto la puerta a todos los que venimos ahí detrás también, ¿sabes? Y hay algo que admiro mucho también, es que les ha tocado trabajar durísimo a todos para lograr lo que tienen. Entonces, es tremendo. Es lo que te decía, se apoyan mucho entre ustedes, ¿no? Este, pues Maluma, que también ha tenido un éxito enorme, que apoye, que les abra las puertas a otros artistas. Eso es increíble. ¿Has cantado con él? Totalmente. No, nunca hemos cantado juntos, pero alguna vez participamos en La Voz Colombia, en La Voz Kids. Y yo fui coach de uno de los jurados, que era Andrés Cepeda, y él era jurado también. Entonces, en esa ocasión participamos juntos en el programa. Convivieron mucho. Sí, pero no hemos cantado juntos nunca. Sería chévere, ojalá que algún día... Oye, pero sí convivieron entonces, porque ahí sí son muchas horas de grabación y etcétera, ¿no? Sí, 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 total, me cae muy bien, es muy querido y es muy trabajador también. ¿Y qué te dice de tu música? Bien, chévere. Sabes que yo tuve una presentación en ese programa también y estaba muy feliz, le gusta. A él le gusta toda la música también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es más, hace poco usó un video ante una canción de José José también. Ah, no, no vi eso. Sí, sí, a él le gusta toda la música a José también, a J Balvin. Ahorita está cantando con J-Lo, ¿no? Hizo algo con J-Lo. Hizo una canción de Mark Anthony, sí, tremendo. Sí, ¿no? Y luego también que iba a grabar algo con J-Lo, una película o algo así leí por ahí. Tremendo. Sí, algo leí por ahí, que te demos otro tequila. Esas son cosas buenas para Colombia, a fin de cuentas, para todos, pues. Claro, sí, sí, sí. Dice, Juan de Imedrano, mis colombianos favoritos. Es que hay público para todo, ¿no? ¿O qué? Total. Total, totalmente. Saludos desde Tijuana. Muchos saludos mandan desde Tijuana. Siempre que he ido a Tijuana, nunca he ido al norte de México. ¿No has estado? No, no. ¿Qué más? Déjame leerte. Afuera del planeta. Bueno, y aquí ya traen onda entre ellos. 300 millones, 300 millones, sí, es que la gente se impresiona, 300 millones de reproducciones, son muchísimos, está muy cañón. Son muchísimos. Sí, son muchísimos. Este, Bajo el Agua, pues no sé, piden muchas cosas. Este, todo quieren, todo quieren esta banda. La vallana MTP, sí, las voy a cantar todas. ¿Cuál es la más famosa? ¿Cuál es la que más te piden? Yo creo que Bajo el Agua y Afuera del Planeta son las más famosas. Sí, ¿verdad? Pero luego, si lo ves en vivo, es impresionante porque cantan todas las canciones en concierto. Es tremendo, es tremendo. ¿Cuál cantaste a Juan Gabriel también? Dicimos un homenaje a Juan Gabriel. ¿Cuál cantaste de Juan? Resulta que hay un productor colombiano que se llama José Gaviria que todos los años, junto a una compañía de Colombia, graban un disco como de homenaje a algún artista y los fondos de ese disco van a una fundación para niños. Y es el año antepasado, grabaron un disco de homenaje a Juan Gabriel y grabamos varios artistas. Grabó Sebastián Yatra, me invitaron a mí, grabaron, no sé, como 10 artistas diferentes, Alejandro González. Y me invitaron a cantar Costumbres. Y está el video en YouTube de esta producción que se grabó en un estudio en Miami. Pero acá en Ciudad de México también en un concierto hicimos un homenaje a Juan Gabriel con su canción Así fue. Y ese está registrado en YouTube, pero en vivo. En vivo. A ver, canta tantito algo de Juan Gabriel. ¿Te acuerdas? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado. Tremendo. Esa canción, creo que es mi canción favorita de Juan Gabriel. Es que Juan Gabriel también, qué genialidad, ¿verdad? Qué genialidad, sí, sí. Genialidad de compositor. Muy difícil de interpretar también de todo. Yo soy muy fan de Juan Gabriel desde niño, literalmente, desde el colegio. Sí, 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 sí. Es que qué hombre, qué bárbaro. Dice Ann, que venga a Tijuana, yo aquí lo recojo. Saludos desde Ensenada. Manuel, venga a visitar acá. Luego dicen que se aviente el pavido navido. ¿Otro? ¿Otro? Gervomán, se ha pintado de azulito, que cantes complicidad, que si cantas algo de José José, preguntan. Va a haber un homenaje el sábado que entra, ¿verdad? De este al otro, ¿no? Y va a estar toda, mira, va a estar mucha banda mexicana, mucha banda. Va a estar Moenia, va a estar María León, va a estar Dulce, va a estar Calimba, los conoces. Va a estar Erick Rubín, Leonel García, Mijares, Mon Laferte. ¿Quién más? Río Roma. Yuri cierra el concierto. Tremendo combo. Sí, tremendo combo, tremendo combo. Que si tienes novia, ¿no? Ya nos dijo que... ¿Natalia? Natalia Jiménez, tan divertida. Que si cantas algo de José José, dicen. No me sé, una canción de José José, se las debo para la próxima que venga. Pues sí, para la próxima. ¿Eh? No me vuelven a evitar. ¿Eh? Dicen. No, cántanos las tuyas, canta, canta. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren escuchar? Eso. Viene. Venga. Me encanta esto. No me siento afuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Hasta en tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco, pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé Cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé Cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí ¡Bravo!